Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaiver Ebelio Cardón Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento programación de ESP32CAM con ESP32CAM-MB. Aquí se muestra el contenido de esta presentación. El ESP32CAM es una cámara de bajo costo de aproximadamente 4 dólares con grandes prestaciones. Se puede acceder a través de Wi-Fi, como se muestra en este video, donde se está tomando la imagen de sí misma a través de un espera. Para instalar el ESP32 en el ID de Arduino, vamos primero a copiar esta dirección, darle aquí control C, y en archivo, preferencias, gestor de URLs, y vamos a colocar dicha dirección. Aquí damos OK. Luego vamos a herramientas, donde está la placa que en ese momento esté definida, vamos al gestor de tarjetas. En el gestor de tarjetas escribimos ESP32, con lo cual se encuentra el sistema ESP32, y le damos Instalar. Una vez instalada, queda entonces el sistema listo para trabajar con cualquiera que corresponda a un ESP32. Ahora vamos a cargar el programa ejemplo para el ESP32CAM. Definimos primero la placa en ESP32. Aquí está, ahí Tinker ESP32CAM. Y aquí entonces ya está, vamos a definir un ejemplo. Entonces, en los ejemplos, ejemplos aquí para el ESP32CAM, vamos a buscar Cámara, Cámara Web Server. En este ejemplo, es el ejemplo que nos permite entonces mirar las imágenes. Mirar la imagen, vamos a... De acuerdo a la cámara que ustedes tengan, en este caso la mía es esta opción. Entonces, inhabilitan la que viene por defecto y habilitan de acuerdo a su cámara. Y en este programa deben definir el Wi-Fi que tengan es disponible. Eso es el mío. Es el nombre y la clave. Este es el único cambio que hay que hacer para que el sistema trabaje adecuadamente. El programa es largo, ya tendrán oportunidad de verlo posteriormente. Aquí tenemos el ESP32CAM con su cámara. El ESP32CAM MB con el que vamos a programar. Este tiene dos botones que se ven aquí. Un botón de programación, que es este. Y un botón de reset, que es este de acá. Vamos a proceder entonces a juntar estos dos elementos. Y para programarlo, cuando se conecte al computador, debemos tener presionado el botón de programación. Lo voy a presionar aquí y voy a proceder a conectarlo al computador. Una vez conectado, lo suelto. Suelto el botón de programación. Y vamos a arduino. Utilizamos el puerto COMPRESS o el puerto que haya aparecido cuando se conecta el computador. Y vamos entonces a cargar el programa. Y empieza a compilar y luego a cargar el programa. Gracias. 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 Bueno, ya está cargado el programa. Vamos a abrir aquí el monitor serie. El monitor serie. Hay que configurarlo a 115.200 baudios. y vamos a presionar el botón de reset para que reinicie. El botón de reset aquí. El botón de reset aquí. Aquí entonces aparece esta información y nos dice que la dirección sobre la cual podemos acceder a esta cámara es esta. Entonces, vamos a poner esta dirección. Entonces, vamos a poner esta dirección. Vamos a poner este un poco por acá. Y ya accedimos a la cámara. Podemos dar start stream. Aquí estas opciones las pueden consultar posteriormente. Pero aquí vemos ya la cámara. Vemos los frames por segundo que está generando la cámara. Y si la movemos aquí un poco, vamos a presionar acá. Si la movemos aquí, pues podemos ver todo lo que está aquí alrededor. En este video se mostró cómo programar un ESP32CAM a través del ESP32CAM-MB. Se instaló el ESP32 en el IDE de Arduino. Se usó un programa ejemplo. Y se indicó cómo observar la imagen tomada por la ESP32CAM a través de un navegador. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.